que tal racita que tal mi raza aquí vamos a ir y vamos a echar una tocadilla el día de hoy el día de hoy sábado sábado 19 de febrero vamos a echar una tocadilla oiga vámonos subiendo la a la trocona ahí viene ya la trocona con chévez con todo el show vámonos subiendo y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ahora no me va a dar vergüenza! ¡Ahora no me va a dar vergüenza! ¡Mira! ¡Ala un poco de la guerra amigo! ¡Ala un poco de la guerra! ¡Ahora no me va a dar vergüenza! ¡Vamos a hacer su banda y el pastor también! ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Guardi! 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 Vacho mismo! ¡Oiga! ¡Dijo el patrón que nos esperáramos! ¡Ahí le va a ayudarlo! 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 ¡Ya se ha perdido la vergüenza! ¡Es borrón pero vergüenza! ¡Ya con una vez se pierde la vergüenza! ¡Ya! ¿Pero qué andamos echando los kilos? ¡Suscríbete al canal! 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 que nos mira desde la unión mexicana, que son de San Bernardo, del Rudebo, de las pizcañas, cadenas de cerramiento, de donde quiera que me vean, ahí estamos mi raza, ese tipo, se echaron de ganas. Si yo voy a ir a pistear. Que no le andes llamando, que ya apago el CED. Yo la apago, yo voy a ir a pistear. Que se va a ir a pistear, que no lo moleste. Oiga, denle el espacio que necesita, no te recuerdo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!